importante porque parten de una premisa que es lo que estamos haciendo no está funcionando. ¿Qué debemos hacer para que volvamos a encontrarnos, como dice don Julio Torres, con las realidades que la Pachamama nos está siempre exigiendo y demandando? Voy a compartir mi presentación con todos ustedes en el tiempo previsto y luego vamos a hacer este es, digamos, el tema con enfoque territorial. Entonces, remontándonos nosotros a esta realidad que ahora tenemos, lo primero que tengo que compartir con ustedes es algo a lo que ya se ha referido don Julio Torres y tiene que ver con este tema de que somos actualmente una sociedad que tiene una larga historia de muchísimos años, de largos quince mil años en la formación, ocupación, organización, desarrollo de conocimientos, adaptación de todos los lugares de la cordillera de los Andes. Y esa sucesión de culturas ha ido impregnando una capacidad de entendimiento, diálogo y articulación entre la dinámica de la sociedad y la dinámica de la naturaleza de montañas. Y esta heredad que hemos expresado no necesariamente es comprendida por toda la población de los tres de habitantes que somos en el Perú. Esto todavía sigue siendo parte de un conocimiento de un grupo muy particular, pero no solamente basta entender esa sucesión de nombres de las distintas culturas y y momentos en las cuales estuvieron en su apogeo, en su vigencia y en su trastocamiento con otras que le siguieron hasta el gobierno de de los Incas. Sino también es la profundidad de ese conocimiento en cientos de de decenas de años que han permitido una comprensión de lo que es cómo se entendía el mundo en esta parte. Y ese aporte que es de carácter planetario ha merecido que nos reconozcan como una de las siete culturas civilizatorias en la formación de la sociedad actual, junto con Grecia, con la India, con la China y así. Pero nosotros no tenemos ese orgullo de formar parte de este asunto. Todavía sigue siendo parte de las literaturas, de los temas especializados, cuando debería ser la vivencia constante de que este es una manera de entender y de vivir en las relaciones con la sociedad. Y esta manera de vivir se ha ido desarrollando a lo largo de muchísimos años, pero se vio interrumpida con la conquista del poder colonial español y que incorpora una matriz de entendimiento con la mirada de la extra versión. Sacar lo máximo de riqueza para transportarlo a España. Y esa matriz que no existía acá se impone con el nuevo poder colonial y esa es una matriz colonial del mundo euro occidental. Y así hemos vivido hasta la independencia. 300 años en que han convivido de manera aplastada la sociedad andina con la sociedad colonial y sus aliados. Con la independencia la modifica no se ha modificado las condiciones de esa sociedad andino-amazórica que ha permanecido subyugada por otros criterios porque la sociedad criolla que asume la conducción de un país independiente continúa con esta matriz occidental eurocentrista y que desarrolla un conjunto de estructura del estado que está de espaldas a esta forma de pensar. Y estandariza todo el conjunto de decisiones para que esto pudiera ser una permanente tensión entre estas dos formas de entender el mundo, de dar sentido a la existencia y de proyectarse. todo este esquema de de convivencia tensa, de resistencia y de aprobio continúan hasta este momento, aunque hayan cambiado las maneras muy sutiles de este enfrentamiento. Una una realidad tan compleja como la andina, donde la concepción dice que aquí hay una relación entre sujetos, entre entes vivos, que tienen distintos lenguajes, tiempos de reproducción y sus ciclos son diferentes. Y está la sociedad humana y la naturaleza en todas sus formas. Y las montañas constituyen una función de protección y de dinámica que da vida a la vida de las distintas formas. Los fenómenos meteorológicos o fenómenos naturales del clima constituyen esa estacionalidad de la renovación del ciclo del agua y la renovación de todos los demás sujetos de la naturaleza. Y lo que hay entonces es que este tema de lo social en el mundo europeo, en el mundo occidental, es una relación solo entre entre personas. En el mundo andino y amazónico es una relación entre sujetos, entre todos los sujetos entre sí con la y todos los humanos entre sí y los humanos con los múltiples sujetos de la naturaleza. Entonces, lo social tiene otro sentido, una profundidad y un significado muchísimo más potente de respeto a ese diálogo, a esa cooperación, a esa reciprocidad, que no solamente es entre humanos, sino entre todos los elementos que dinámicamente dan lugar a las distintas formas de vida, una de las cuales son esta especie homo sapiens, esta especie humana. Y esa cosmovisión y este entendimiento de la interdependencia, de la reciprocidad, de la complementaridad, no solamente entre los humanos que trabajan en distintas actividades, sino de las distintas relación con la naturaleza, es lo que no se entiende y no es. Y esa multisidad de relaciones, en cada momento, en cada estación y en cada lugar, en cada generación, es interpretada por el sentido que tiene la vida de los humanos en la naturaleza, en la Pachamama y en el planeta. Por lo tanto, entonces, el concepto territorio no es un concepto físico geográfico, de una propiedad de tierras, de una jurisdicción político-administrativa, sino una construcción social. Es decir, la sociedad humana transforma en su relación con los distintos sujetos de la naturaleza, una forma, un hábitat que le permita vivir en respeto a las dinámicas de los ecosistemas y en coherencia con la estacionalidad, las estaciones que tiene la lluvia y todos los fenómenos meteorológicos. Esta construcción social no, no es posible si es que no hay naturaleza y sociedad. Si no hubiera sociedad humana, la naturaleza estaría plenamente, pero no hay posibilidades de tener sociedad humana sin la naturaleza. Es una relación indisoluble y, por lo tanto, la vida de la sociedad es una permanente construcción del territorio porque va definiendo de los grados de intervención en su presencia y en su constante interdependencia con todos los elementos de la naturaleza. Y entonces, territorio no es igual que naturaleza. La sociedad humana está dentro de la naturaleza, pero la inteligencia nos ha permitido ser diferentes de los otros elementos, de los otros componentes, de los otros sujetos de la naturaleza. Y esa inteligencia nos permite reconocer la única especie que sabe, que sabe, que es inteligente, que tiene memoria, que acumula experiencia, que transforma porque tiene conocimientos, habilidades y actitudes y establece relaciones societales porque se sabe que es un una especie gregaria, que su realización individual depende de la coherencia de su relación social. Y ese tipo de verdades a veces las abandonamos y pensamos ahora que es un una especie súper privilegiada que trata al resto de la naturaleza y en el mundo en el que vive, ¿no? No como un universo, sino como un multiverso, es decir, muchos universos están en la cosmogonía andina, pero otro pensamiento nos hace, nos hace, nos induce a tener actitudes de sujeto y objeto. Y por eso se ha creado esta, este verbo a explotar los recursos naturales. Vamos a explotar la riqueza de la naturaleza. Cuando la convivencia significa permisos simultáneos para poder vivir en la interdependencia dentro de la cadena trófica, dentro del conjunto de elementos que la vida nos está dando. Entonces, este enfoque de territorio difiere mucho de ese que solamente es jurisdicción político- administrativa. El territorio supera eso y eso es lo que nosotros pensamos que debería irse reconociendo en esta tarea que estamos ahora conversando. ¿Qué es el territorio y qué significa desarrollo territorial? Y no estamos hablando del desarrollo de la jurisdicción, sino la jurisdicción llegó después del establecimiento de los territorios en las sociedades que nosotros tenemos, así seamos, herederos de una cultura criolla, digamos, en nuestras propias sociedades, maneras de pensar occidental. Pero en la base tenemos esa matriz andino-amazónica que queremos. Pero nosotros no estamos en cualquier parte del mundo, estamos en una realidad definida, marcada por la imponente cadena montañosa de los Andes. Este es nuestra realidad y eso marca el conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que a lo largo de 15 mil años se han ido instalando y todavía no desaparecen y felizmente que no desaparecen porque eso es un aporte para el mundo completo de esa calidad de conocimientos a tal nivel de densidades que nos ha permitido hasta ahora sí. No entender que vivimos en un país de montañas es también no entender que vivimos en un país de cuencas. Las montañas en la por el ciclo hidrológico escurren desde las partes altas hacia las partes bajas y entonces definimos la vertente occidental, la vertente oriental y los valles interandinos que definen que están marcados por la los pisos altitudinales, por la pendiente, por la inclinación y eso significa que el conjunto de la relación social naturaleza se ha ha devenido en una integración de en esas condiciones, pero la sociedad occidental siempre nos habla de la relación cartográfica, de la relación cartesiana de dos planos, casi todo como si fuera largo y ancho y queremos forzar esa manera de pensar en la montaña y cometemos una serie de este errores. Tenemos que pensar siempre que somos montaña, que somos cuenca y dentro de la cuenca somos microcuenca. La gente no vive en una cuenca, vive en las microcuencas y por lo tanto los espacios de gestión del territorio y de las montañas andinas y de las cuencas son las microcuencas y ese es el espacio de planificación. A partir de ese reconocimiento podemos superponerle todas las demarcaciones político-administrativas o político-juridiccionales, pero lo que está en la base, así como la cultura andina está en la base de las nuevas culturas que han han aterrizado y han llegado y han arribado a esta parte del mundo, exactamente igual es que las jurisdicciones han llegado donde ya habían estos territorios construidos y estas cuencas y estas microcuencas y ese es el patrón que debe empezar a generar. Entonces una realidad con esa complejidad donde la diversidad es la constante, de los elementos físicos geográficos indisolublemente articulados a una diversidad cultural, diversidad lingüística y diversidad étnica y esta relación ha construido un conjunto de megadiversidades de todas las formas de vida en la relación de la construcción del territorio. Sociedades muy pequeñas en niveles locales que se expresan manejando este conjunto de cosas y eso, esta es la matriz, el centro de los pensamientos que deberíamos tener cuando estamos viviendo en cada uno de los sitios que tenemos en este en este lugar que nos ha tocado generar nuestra vida. Pero tenemos entonces una realidad de muchas naciones en el sentido de territorio, lengua, cultura y tradiciones que existen en el Perú. No es lo mismo Piura que 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 la Uricocha en en Huánuco o Puno. Cada uno tiene una realidad con sus propias formas históricas, aunque no sean idiomas, pero unas formas de entender, donde hay idiomas diferentes como en la selva o como en la zona Aymara, Quechua y las diversas versiones del del Quechua en todo el Perú. Tenemos una forma de interpretar nuestra realidad dentro de la matriz andino-amazonia. Pero tenemos un estado unitario que representa a todas estas naciones y tenemos una estructura de gobierno que toma decisiones de política pública y un conjunto de normas para ejercer el la construcción del bienestar asumiendo y tenemos toda esta estructura del aparato de estado y en esas condiciones tenemos que pensar si dialogan esta realidad culturalmente histórica y geográficamente determinada de esta diversidad de cosas con este aparato público de gestión en que el estado se acerca y quiere establecer las políticas sociales y específicas para cada uno. Pero además el ciclo del agua en esta diversidad de montañas y en esta diversidad de cuencas y en esta diversidad de micro cuencas siempre ha sido la misma cantidad de agua en el planeta. La misma cantidad de agua dulce está dando vueltas en todos sus estadios a lo largo de millones de años, ¿no es cierto? Pero todo eso lo hemos cuantificado como como el el progreso del conocimiento humano, pero nosotros no sabemos qué está pasando en la micro cuenca en que vivimos. No tenemos esa cuantificación exacta. Vivimos porque estamos allí y ahí están nuestras chacras y nuestros animales y etcétera, etcétera, y nuestras ciudades, pero siempre estamos diciendo a falta agua. Y entonces hay que saber esto y por eso la primera cosa es desaznarnos de lo que es territorio como concepto. La segunda es que las cuencas y el agua no se manejan ni se gestionan. Lo que se gestionan son las intervenciones que los humanos realizamos en las cuencas, en las micro cuencas y con el agua. Son decisiones humanas las que estamos nosotros tratando de armar y esas decisiones humanas tenemos que reflexionarlas para ver cuál es la estructura de poder, cuál es la estructura del diálogo dominante y el diálogo subyugado de las de los entendimientos que no logran cuajar. Y en toda esta complejidad que decimos, lo local no es lo distrital. Lo local son realidades que tienen perfil propio con sus propias sociedades que tienen una dimensión subdistrital y donde se concreta todas las disciplinas y todos los sectores. En esa realidad del sistema complejo que es la localidad, se concurren y se concretan todas las decisiones, distintas dimensiones de la realidad que son lo cultural, lo ambiental, lo económico, lo político, lo urbano, lo científico. Todo eso son construcciones humanas para profundizar el conocimiento de la realidad. Pero la realidad concurre todito eso dentro de cada una de estas disciplinas nació y se educó sobre la base de esta realidad concreta que es lo local. Yo no vivo en la ciudad de Lima, yo vivo en una dirección específica, pero puedo decir genéricamente vivo en Lima, pero si me dicen vivo en Lima, me van a preguntar inmediatamente dónde. En el distrito tal, dónde. En la calle tal, dónde. Exactamente igual es este concepto de UCU, adentro, adentro, hasta donde yo esté ubicado y pueda reconocer el mundo que yo tengo en mi entorno, cual vivo, trabajo, hago agricultura, ganadería, artesanía, etcétera. Eso es lo local. Y entonces, esa localidad, nosotros tenemos esta realidad en el último censo. Tenemos 38 millones de hectáreas de agricultura, de tierras de uso agropecuario. 42% de esas tierras, casi la mitad, está en gestión comunitaria, tanto de comunidades campesinas como de comunidades amazónicas. Pero todavía eso crece mucho más porque estamos dispersos en todo el Perú. La dispersión ocupa todas y cada uno de los lugares de esta geografía que nos ha tocado. Pero también hay otras formas que no teniendo elementos comunitarios, sí se autodefinen como unidades territoriales, como los pueblos, los centros poblados, los, las, los caceríos, etcétera, como nombres, tienen distinto. Pero esas formas de organización, que son unidades territoriales, que se reconocen con su propia identidad, y porque más allá hay otro pueblo que tiene su propia identidad. Todo el mundo sabe dónde termina un pueblo y dónde empieza otro pueblo, dónde termina una comunidad y dónde empieza otra comunidad. Eso no está reconocido como forma de implementación de las decisiones de política que tenemos. Nosotros todavía tenemos este, esta disyuntiva. La agricultura en el Perú, la que reconocemos permanentemente, es la agricultura moderna, industrial y agroexportación, está cuantificada, localizada, y tenemos todas sus cuentas allí. Pero lo que le llamamos la agricultura familiar, empezamos todavía a tener dudas entre unidades agropecuarias, con las unidades familiares de productores independientes, y con las unidades de comunidades que tienen familias que tienen relaciones de cooperación, de reciprocidad, de mentalidad, y que es una agricultura de distintos pisos ecológicos, a partir de acuerdos sociales, y que tiene otra matriz de hacer agricultura, y hacer economía. Y esto todavía sigue siendo una incógnita, de manera que en la universidad no enseñan todo esto, enseñan sólo la agricultura del nivel uno, que está acá. Las otras se aprenden en la práctica, se aprenden tratando de armar, pero muchas cosas son lo que dicen, cuál es el área y cuántos agricultores no sabemos aquí. Todo el mundo, y gran parte del presupuesto de la inversión, se va a fortalecer las capacidades de estos organismos, de estas formas de organización, en todo nivel, público, privado, empresarial, y de la sociedad civil. Pero nosotros no estamos induciendo a fortalecer esos acuerdos que se toman para la gestión del territorio. Cada una de estas instituciones tiene un plan multianual, etcétera, y cuando hacen acuerdos, eso no se traspasa, no se traduce, no se incorpora en los POAS, y entonces los acuerdos no se fortalecen. Y un proceso de construcción del territorio es un proceso de fortalecer los acuerdos entre los actores, no de vivir independientes, sino reforzando ese tipo de acuerdos, de arreglos sociales, que son los que permiten construir paisaje, construir armonía, y construir esta relación indisoluble de organizaciones, y la gobernanza es posible por la gestión de los acuerdos, y solamente la gestión de los acuerdos nos puede llevar a una futura situación mejorada que la anterior, y por la cual estamos. Una cuenca es una realidad compleja, con múltiples pisos y con múltiples realidades a su interior, y esa realidad debe ser entendida porque el agua es el que vertebra todo este espacio, pero no lo vertebra linealmente en esa situación de el eje central y los ejes laterales. Es en cada realidad de estas micro cuencas donde se concreta la vida y la dinámica del ciclo del agua y todos los ecosistemas y las actividades humanas. Nosotros nos hemos acostumbrado a mirar el eje central del curso de aguas, pero no estamos mirando la importancia de los cursos laterales, de las micro cuencas que escurren al colector central. Esa falta, esa debilidad del entendimiento de la montaña, de las cuencas y de las micro cuencas, donde viven y trabajan las sociedades y los distintos grupos de actores, eso tiene que ser reemplazado. Nosotros tenemos una realidad que es esta, que siempre estamos haciendo desde la sociedad occidental y desde la gran parte de nuestra de nuestra funcionarios de todo el equipo de la administración pública. Miramos la cuenca de abajo hacia arriba hasta donde alcanza nuestros ojos y por lo tanto nuestra actividad está en la cuenca baja. Pero no estamos mirando la parte complementaria que es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando nos ubicamos en la parte alta, en sí miramos las micro cuencas primero y luego vamos en el curso del agua mirando la parte baja y por lo tanto la corresponsabilidad de estas dos miradas. Por lo tanto entonces nosotros tenemos que romper esta hegemónica concepción de la cultura organizacional que es una concepción centralista, autoritaria y vertical. No lo digo yo, esta es la cultura que no hemos establecido en toda nuestra arquitectura organizacional, tanto en la empresa privada, en las organizaciones gremiales, como también en la administración pública. La directiva es el que vertebra de manera vertical las decisiones de los demás y los demás están a la expectativa del buen proceder y la discrecionalidad. Entonces se establece una forma de conducir las decisiones del presupuesto y de la priorización de las intervenciones a partir de los criterios de esta, este modelo de gestión, este modelo de cultura organizacional, en que existe una verticalidad y una autoridad. La jerarquía de las responsabilidades es confundida con la verticalidad y el autoritarismo que se gestiona. No es un problema de personas, no es un problema de DNIs, no es un problema de carácter, si uno es renegón o el otro es más empático, es un problema de la cultura que nos encasilla, nos pone procedimientos son los que empiezan a regir más que las relaciones humanas, se despersonalizan las cosas y se establecen caminos rígidos y a eso se llama la sectorialidad, la compartimentalización, la fragmentación y la dispersión de las intervenciones. Entonces nosotros tenemos una visión así jerarquizada de lo nacional que baja hasta la comunidad a hacer las cosas de manera que no hay política nacional sino política nacional que se implementa hasta con los brazos de la propia estructura del aparato público hasta la comunidad. Tenemos programas, proyectos, proyectos especiales, etcétera, que van y entregan ahí y por lo tanto es una relación vertical. Nadie pide ni viene lo que sea pero viene de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro que es la mirada. La política pública sectorial se implementa en su propia estructura, no conversa con los gobiernos regionales de manera creativa de como unidades subnacionales de gobernanza sino se va hasta los niveles distritales y hasta los niveles subdistritales y esa es una relación de este tipo en todos los sectores. Y entonces nosotros esta parte de acá que es el retorno del abajo hacia arriba vuelve a solicitar para que vuelva a ejecutarse. Entonces necesitamos reconocer que hay aspiraciones y capacidades que vienen de abajo en las distintas jerarquías de la escala de gobierno para poder incidir en lo nacional. Y esto es lo que tenemos nosotros un nuevo paradigma con una nueva cultura organizacional que sea descentralista porque un país mega diverso y en éxito de diversidades no puede puede ser exitosamente gestionado con las rigideces de la estructura del aparato público que es sectorial y además de ser sectorial es fragmentado compartimentalizado y disperso porque no conversan entre sí las direcciones nacionales ni los programas ni entre los ministerios ni los ministerios con los gobiernos regionales ni los gobiernos regionales con los gobiernos municipales ni los gobiernos municipales con las comunidades que están porque el el centro de las preocupaciones es generar proyectos y no procesos de construcción donde los proyectos son medios y no son el objetivo los procesos de construcción territorial exigen esta nueva mirada que es descentralista es participativa concertada y horizontal la autoridad es elegida y por lo tanto es un servidor de estas aspiraciones organizadas en momentos de gestión de las organizaciones territoriales determinadas y por lo tanto la autoridad de gobierno tiene un liderazgo de los proyectos y de la perspectiva de visión de futuro que tienen estas organizaciones bajo su gestión entonces la autoridad de gobierno se guía por la visión de desarrollo no por el procedimiento ni las ni las herramientas de corto plazo se guía por la visión el adónde vamos ese tipo de relaciones son las que deberíamos ir construyendo y a eso se llama el enfoque territorial cuando hay una definición de las funciones en la construcción social del territorio en la función de la gestión social del agua en las micro cuencas para transformar positivamente los escenarios de vida y la reproducción de los medios de la vida material de las sociedades y eso enriquece por lo tanto entonces esta realidad dirá una política nacional indicativa que sería le da sentido a la política sectorial que articula las oficinas desconcentradas con los gobiernos de los niveles y organiza la actividad de las sociedades locales para poder establecer una relación de política de arriba hacia abajo que se encuentra con las aspiraciones y se intermedia con esta esta bisagra que es la función de región interregional de la dimensión regional para poder establecer nuevamente una arquitectura que busca el encuentro de lo nacional lo subnacional lo municipal y lo local recién ahí tendremos otros niveles de cohesión recién allí tendremos sectores que concretan en los locales de la política sectorial y de los objetivos nacionales brotan desde las realidades locales de las organizaciones territorialmente determinadas obviamente que esto no es lo que tenemos pero tenemos que mirar un horizonte hacia dónde vamos para transformar esta cohesión de un país que tiene demasiadas grietas demasiados abismos sociales de demanda demasiadas este fracturas heridas históricas que necesitamos restablecerlas a partir de otra otra dinámica otra forma de dialogar otros elementos de reconocimiento de la horizontalidad de las responsabilidades entonces hemos hablado entonces de la segunda reforma agraria y en y este esta segunda reforma agraria se nutre de este enfoque territorial porque reconoce que a pesar de que había una primera reforma agraria que ha determinado la la ruptura de las haciendas sobre el conjunto de las unidades sociales de la producción local de la agricultura andina de la agricultura en la costa etcétera pero eso se interrumpió y después de 52 años nosotros vemos que ha habido una contrarreforma dominada por una manera de conducir orientada por las reglas del neoliberalismo que significa fortalecer el modelo primario exportador es decir el perú sólo puede exportar materias primas para o commodities o como le quieran llamar pero el objetivo es exportar para que luego con las divisas pueda chorrear al resto de la población que no participa de esta mirada primario exportadora se ha vuelto a establecer el neolatifundismo en la en las en la costa y en la selva en la sierra todavía no pero este mercado de tierras quizás haga exacerbado la discriminación del racismo la desigualdad iniquidad y segregación que son esas fracturas esas tremendas grietas esas heridas que no cierran porque tenemos todavía ese pensamiento de la colonialidad del poder el modelo de gestión es como acabo de explicar es centralista vertical y autoritario la hegemonía de la sectorialidad genera fragmentación e inconexión de las realidades locales la corrupción debilidad institucional y el tejido social se han instalado resquebrajadamente y en eso se vive el gran deterioro ambiental y la dinámica de los ecosistemas en contextos de cambio climático están en una situación de emergencia y tenemos unos altos niveles de contaminación sino ustedes fíjense en su ciudad y en su lago y se darán cuenta cómo está el mar y cómo están los otros ríos y cómo están los suelos etcétera etcétera entonces esto ha dado que tengamos que mirar que se ha cumplido con la primera reforma agraria pero se han quedado inconclusas y hay que volver a mirar la situación en que la agricultura por su dispersión por su cobertura en todo el país en todas las formas en que esta se expresa tiene un nivel nacional y es por lo tanto el sector o la actividad agraria es la que puede ser el pivot el articulador de la territorialización de los otros sectores a partir de las unidades territoriales de producción y de los productores de los antepasados ahora actualmente organizados unidades como de los nuevos pueblos que también se han organizado en formas colectivas de tomar decisiones para su bienestar entonces las tareas para esta movilización vuelvo a decir instaurar y retornar a la concepción andina del desarrollo territorial reengancharnos reacoplarnos con esa forma de mirar y vivir en las montañas y en las microcuencas con los ecosistemas dialogando con todos los fenómenos a los que consideramos sujetos de pleno derecho asumir la descentralización desde la movilización de las bases sociales es esta movilización alrededor de la producción y la construcción de paisaje y de cultura es lo que nos va a permitir hacer los vínculos de un nuevo pacto de un nuevo arreglo en que no hayan fracturas en que se superen estas divisiones y que solamente puede venir desde las bases y por una decisión de política del nivel más alto para poder hacer este reencuentro articulación de la base territorial con una red de caminos vecinales multimodales yo no tengo por qué pensar que los caminos de herradura deben desaparecer y todo ser carrozable las carreteras han demostrado que son unos tremendos vectores unas toberas para la extroversión para sacar la riqueza y llevarla pronto a cumplir su camino hacia los mercados y no articular espacialmente todos los productores que existen en todos los sitios de nuestra ruralidad y de nuestras ciudades la vertebración de procesos de identidades en la construcción regional nuestras niveles nuestra percepción de pertenencia de soy de acá soy de este sitio yo lloro con mi huayno con mis músicas eso es lo que permite la construcción de los espacios regionales no tiene que venir de arriba tiene que ser sancionada desde arriba las voluntades de esas identidades que en proceso de articulación espacial cultural y de formas de vida y de aspiraciones van a hacer por lo tanto entonces la descentralización no es otra ley es reconocer los procesos que están surgiendo desde las organizaciones territorialmente determinadas reconocer y empoderar todas las formas de organización territorial de las poblaciones de la costa y sierra y selva tanto urbanas como cuenca reconocer y partir de la gran diversidad cultural y geográfica de sus múltiples realidades hay que darles reconocimiento de que son que viven hay una película que dice que dice sigo siendo no cancha niragmi ese tipo de cosas no se ha convertido en política pública y debe convertirse en política pública reconocer que sigo siendo que estoy transformando pero nadie me mira ni soy escuchado y quedo simplemente como una demanda que está postergada en la cola de las otras demandas de los otros que como yo están haciendo esa cola reconocer las enormes potencialidades y energías que guardan en la memoria milenaria y de la cultura de alta adaptación que existen en todas las regiones naturales del perú eso no lo estamos viendo pensamos que son ignorantes y que son casi este que no tienen brazos que no tienen y hay que alcanzarles las los servicios y las y los beneficios y por eso llamamos beneficiarios a las poblaciones que están en el en lo profundo y y cerramos las brechas porque no alcanzamos a cubrir todo lo que necesitan pero eso es una mirada absolutamente de los de arriba y y no le han preguntado si eso es o lo que necesitan o si lo pueden hacer ellos mismos o lo pueden instalar ellos mismos como parte de sus tradiciones y formas de cooperación y de trabajo mancomunal entonces las comunidades pueblos localidades y otras formas de organización territorial deben ser considerados comunidades subdistritales de gestión del desarrollo esa es la esencia para poder lograr este tipo de cosas y eso se manifiesta en las micro cuencas y las micro cuencas definen usos de las tierras en función de la precipitación local la lluvia es lo que da vida a la a la costa a los valles y a la selva hubiera las montañas que hay acá no habría la selva sería un gran pajonal con las justas motivado y lluviría solamente lo que los vientos alicios de los de las del mar atlántico sería estas montañas determinan este tipo de formas de ecosistemas de la costa y de las regiones naturales entonces este tipo de cosas que estamos ahora hablando es el aplicación del enfoque territorial donde redefine los roles que estamos teniendo nuestro actual ordenamiento jurídico político que tenemos pero a partir de este tipo de reconocimiento de las unidades territoriales movilizar los recursos locales existentes organizándolos con nuevos instrumentos de gestión como es el presupuesto territorial con visión estratégica municipalidades gobiernos regionales ministerios y programas de cooperación internacional internacional se alinearán a la política de y de adentro hacia afuera ajustando sus sistemas de planificación y presupuesto de la gestión pública entonces este tipo de 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 mensajes está dado para llegar a este tema todo las sociedades crían se cría la tierra se cría las plantas se cría la diversidad se crían los bosques se cría la cultura se cría el la innovación se cría el agua y eso debería ser la manera de pensar desde el enfoque territorial y el reencuentro con nuestra historia larguísima y milenaria de formación y producción de cultura una cuenca cualquiera que sea por pisos altitudinales está así y esta drena toda la lluvia y es allí donde las intervenciones humanas tienen que intervenir la pendiente tienen que intervenir con mil formas que es que son de las medidas ancestrales de prácticas que ahora le han llamado siembra y cosecha pero que desde el punto de vista superior se llama crianza que completa lo que la los proyectos individuales no pueden los proyectos de crianza y de cosecha no alcanzan y que debemos a superar una nueva generación de pensamiento para hacer la crianza del agua en las micro cuencas desde las micro cuencas por decisiones de las sociedades que viven locales con enfoque territorial que viven en estas realidades y recién de eso esas son las tareas que las municipalidades en esta estructuración jurídico política deberían hacer entonces la municipalidad no es un contrario es un aliado que permitiría organización y las mancomunidades municipales por cuenca y las mancomunidades regionales de espacios interregionales de cuenca son las que deberíamos estar pensando como aplicación del enfoque territorial que supera redefine le da tareas a las jurisdicciones político administrativas y no al revés entonces una realidad de este tipo y nosotros hundimos el lucu el adentro encontramos que en esta cuenca cualquiera que sea tiene otras micro cuencas otras subcuencas otras unidades geográficas al interior y al interior de esta todavía hay más unidades y es allí donde viven las personas no viven en esta en esta cuenca de acá no viven allí viven en estas en esta escala y en esta escala es en esta todavía más chiquita donde están las comunidades entonces en esta comunidad cualquiera que sea no importa vamos a decir se llama cuchuquesera y se tuvo que retirar por el la construcción de esa que es el es el el vaso regulador del sistema del proyecto río cachi que debe irrigar 14 mil hectáreas y dar agua a 350 mil personas que viven en la ciudad de yacucho tiene 40 kilómetros de canales de abastecimiento para llenar este vaso y tiene otros 40 kilómetros 28 kilómetros más de canales principales para irrigar pero con esta población que se retira de ese de ese de esa oquedad de esa depresión natural donde habían bofedales se retira y no puede tomar el agua de la laguna de esa presa porque ya tiene derechos establecidos adquiridos otorgados para esas usuarios de la agricultura de más abajo y de la población tienen que definir sus propias fuentes y trabajamos este con este enfoque desde microcuenca con las organizaciones territoriales una un proyecto de agua y saneamiento rural y empezamos a reconocer el comportamiento de las fuentes propias de la microcuenca que podrían establecer este tipo de reencuentro del conocimiento cotidiano con una mirada para garantizar las fuentes de agua de este sistema de agua y saneamiento rural para que no se acabe esa fuente y continuemos y también la de la agricultura pero al ubicar esta cartografía ellos inmediatamente identificaron que podrían hacer una batería de pequeños reservorios para abastecer el flujo del agua que sería constante si es que hay una intervención inteligente en los ecosistemas de la montaña y ese es el tipo de realidades que estamos descubriendo y entonces se cumplen todos los los objetivos de la instalación de los baños y el agua pero también se identifica la agricultura como parte de los múltiples que el agua tiene cuando se maneja la cuenca entonces en este ejercicio participativo empezamos a decir cómo vestirían para criar el agua en esta microcuenca entonces identifican una serie de medidas de de deforestaciones de siembra de pastos de de zanjas de andenes de amunas de galerías y otro grupo empieza a hacer cochas bofedales pasturas en encierros forestaciones este y empieza a a cuidar los manantiales etcétera y de esa de esa interacción entre el conocimiento local y la cartografía digital empieza a producirse un nuevo este registro de una cartografía que les pertenece y donde ellos se sienten identificados y este tipo de realidades que ustedes están viendo permite pensar en esta alternativa son proyectos sino todo esto es un solo proyecto para vestir toda la microcuenca y son treinta y tres mil quinientas cuarenta hectáreas que serían cubiertas por estas ciento veinticinco familias de un año a otro si es que tiene la habilitación de y no tendrían que pasar por la por un conjunto de de procedimientos sino de entender la importancia de vestir todas las microcuencas de esta manera y aquí el presupuesto es la conjunción de muchos porque esta organización del uso de la tierra en función de la lluvia significa responder a la seguridad alimentaria responder a la seguridad del abastecimiento de agua para consumir significa respetar la no contaminación de los cursos de agua para que que van a llenar esa laguna que tiene usos más abajo significa aumentar la capacidad de adaptación y de mitigación de el cambio climático intervenir en una concepción coherente de gestión de riesgos ante los elementos este extremos de esta realidad significa ampliar en la 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 frontera agrícola significa tecnificar la rotación del uso de las de la cobertura vegetal para las crianzas significa combinar el agua superficial con el agua subterránea literalmente inducida significa multiplicar la fauna y flora de que de las cochas y de las bofedales que se han establecido significa garantizar este la biodiversidad la agrobiodiversidad y la biodiversidad desde esta escala es decir muchos ministerios estarían acá diciendo lo he logrado y eso ha sido por solamente la movilización de los conocimientos los brazos y la organización de esta comunidad las relaciones de equidad de género intergeneracional a los procesos de construcción de este tipo de respuestas estructuradas significaría una nueva este cohe cohesión y un fortalecimiento de la organización de la comunidad y de las funciones de varones y mujeres y jóvenes y ancianos en esta vida ese tipo de concreción es lo que se llama el enfoque territorial por lo tanto entonces de esta mirada completa pasar a esta mirada fragmentada de proyectos que ha sido una generación que hemos hecho cambia cuando todos estos proyectos que era la antigua concepción se ejecutan bajo esta concepción y este diseño andino que se ha interpretado por la tecnología este moderna de la cartografía digital y todos estos son un solo proyecto una sola intervención a lo largo de un año con empleo temporal y ahorro promovido todita esta 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 comunidad de ciento veinticinco familias pero eso puede ser que sean también imitado estimulado emulado copiado replicado amplificado escalonado a todas la horizontalidad de estas micro cuencas de cabecera y entonces se volvería a tener de una realidad de proyectos dispersos dentro de una micro cuenca a una realidad de estructurante de vestir toda la micro cuenca por la movilización de todos los habitantes organizados de manera territorial y este es otro paradigma que nosotros queremos ver como hay un ejemplo un ejemplo de estas intervenciones sectoriales con una intervención territorial este es un una micro cuenca donde obviamente ustedes ven que los terrenos posibles de ser utilizados han sido ocupados por la agricultura todos los terrenos de pastoreo están allí la falta de recursos hace que muchas cosas estén digamos libradas a a lo que no pueden ellos atender porque no tienen los recursos en esas condiciones llegan arreglos de decir la rotación la fiesta la punta patronal el conjunto de de cargos el conjunto de arreglos para el reparto de agua la semilla la la el intercambios entre los distintos pisos que ustedes están viendo acá pero llega un proyecto de fitotoldos traído por algún programa sea público o sea de una ONG y establece que puede en esta comunidad está dar hasta siete fitotoldos y y en el mejor de las intenciones lo que siembra es una diferenciación entre las familias beneficiados de este fitotoldo y los no beneficiados de este fitotoldo y entonces los que aspiran a tener fitotoldos tienen que organizar su economía de otra manera y entonces aquí sin querer queriendo se estableció porque vino de afuera adentro un conjunto de temas de este controversiales de llegar a desacuerdos y diferenciaciones dentro de ellos que además de lo que ya tenían antes en su vida cotidiana se fomentan otros y entonces ese tipo de miradas es porque hay decisiones que no entienden la lógica local no hacen la consulta previa no hacen la mirada de las contribuciones que pueden hacer y no son las mismas comunidades los que lo ejecutan sino son otros los que lo ejecutan si hubiera sido un acuerdo y se hubiera ejecutado con acuerdo de asamblea y la selección de los beneficiados para cada estos siete fitotoldos habría habido distintas otras decisiones que podrían haber sido muchísimo más democráticas y amplificadas para todos no repartiendo y partiendo los estos sino con una estrategia que mire las bondades de este tipo de de tecnologías para el conjunto de las familias que están acá entonces pero qué pasa si se instala una mina también de arriba sin haber hecho la consulta no hay un enfoque territorial en la mina hay un enfoque absolutamente sectorial y absolutamente de la responsabilidad nacional y entonces la controversia que se va a producir acá es muchísimo más dramática y no se entiende que es un choque de culturas de formas de organización de estrategias de vida de ocupación del suelo de las funciones que se estaban estableciendo y no digo que esté mal te digo que no debe llegar así debería haber todo un proceso de arreglos sociales de los nuevos actores que van a intervenir en la dinámica de la pervivencia de la vitalidad de la microcuenca de tal suerte que pudiera haber una definición de corresponsabilidad cuando digo enfoque territorial los involucra a todos los que son y viven y los que trabajan y están ese tipo de enfoque tiene que ser allá que los arreglos no sean o si sean no depende de una decisión vertical debe llegarse a acuerdos y por lo tanto de corresponsabilidad y de compensación de esas tremendas afectaciones que podrían haber o que no podrían haber con compensaciones que son conversadas y que permiten ver el futuro entonces ese tipo de cosas requiere una armonización de todos los instrumentos de gestión en todos los sentidos de tal manera que la jerarquía de los niveles de la organización no es cierto de los niveles nacional regional municipal y local estén absolutamente integrados esa jaz de cuchuquesera que es que haría lo que les he mostrado del proyecto de agua y saneamiento tendría que ser parte del esquema de seda y acucho que es por competencia la empresa que presta servicios a toda la ciudad pero el agua como ustedes ven estén cerquita de la jaz de cuchuquesera y por lo tanto entonces en cuchuquesera dijeron el agua sirve para la agricultura para los ecosistemas para la naturaleza para las festividades y para el agua potable y para no contaminar y por lo tanto entonces se evoluciona de una mirada sectorial a una mirada integral de múltiples usos del agua y este es el nuevo arreglo de lo que podrían ser la aplicación de un enfoque territorial desde los niveles nacionales pasando por los niveles municipales la mancomunidad municipal de cuenca los gobiernos regionales y las mancomunidades regionales para poder articular y compensar el conjunto de dinámicas que están estableciendo la calidad de vida y recién a partir de eso establecer la competitividad territorial para ver qué cosas podemos vender afuera o qué cosas necesitamos estar académicos y aquí me quedo pero les quiero solamente mostrar de que hay una herramienta que se llama el presupuesto territorial y que articula las el actual ordenamiento de sectores con los objetivos territoriales de cada unidad de de gestión de gobernanza de tal manera que cada cada actor institucionalmente establecido por por los ministerios pueda entender en cuánto contribuye al logro al al alcance a los objetivos territoriales establecidos en este ámbito y esto se puede hacer y no quedarse solamente en los avances financieros y los avances físicos sino la contribución cualitativa a los indicadores de 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 calidad de vida de felicidad de organización de armonía de recuperación de los ecosistemas de indicadores de adaptación al cambio climático de mitigación al cambio climático de indicadores de gestión de riesgos de equidad de de relaciones de género de interculturalidad etcétera es esto lo que estamos tratando de armar desde lo local y entonces los escenarios ya no serán parcelados como esta cosa que estamos mostrando sino tendrán que ser integrados